Hay varios aspectos interesantes dentro de este proyecto de ley, uno de ellos podríamos decir que es el esquema y cómo se está viendo la necesidad de tener alianzas, alianzas estratégicas, alianzas necesarias que deben de tener los países y los gobiernos en este momento de la historia, todo lo que son las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas. De hecho, podemos referenciar el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible que específicamente tratan de eso, de cómo los países tienen que buscar alianzas estratégicas, gobierno, academia, sector privado, la misma comunidad civil y poder caminar más rápidamente hacia el desarrollo.